Muy buenos días para todos. Esta es nuestra clase número 10. Hoy es lunes 13 de septiembre del año 2021 y este es el primer semestre de este año para licenciatura en música. Esta es la clase texturas contemporáneas y nuestro tema del día de hoy es uno de los compositores con mayor impacto en los últimos tiempos. Es conocido como una persona que tiene otro pensamiento, otra exploración respecto a la sonoridad en particular y pues que aporta muchísimo. Es como todo innovador, es cuestionable y susceptible de controversia en algunos casos, pero en muchos casos hay más cosas a favor que en contra. Vamos a empezar con este que es uno de los íconos de Ligeti, pero que no puede ser la única forma por la cual yo lo voy a evaluar a él como un ejercicio. Y ya miraremos la implicación que tiene eso como ejercicio en la forma de pensar y en la forma de reaccionar a ciertas situaciones. ¿Estamos viendo ahí el poema sinfónico para 100 metrónomos? ¿Sí? ¿Me dicen? ¿Yes o nada? Sí, ya está viendo. Ok. Esos son 100 metrónomos de los mecánicos de antes. Ahí va. Están cuadrados todos en diferentes velocidades. ¿Veis? En diferentes velocidades. Y todos serán activados al mismo tiempo. Y luego irán perdiendo su velocidad. 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 ¡Gracias! 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 Depuis sa création aux Pays-Bas en 1963, Poem-Symphonique pour son maitronome a été très rarement joué en public. Une mise en place scénographique compliquée... Poem-Symphonique ¿cuántos de ustedes han estudiado con esta clase de metrónomos en su vida? ¿o ustedes son todos millennials, obvio? que solamente han estudiado con metrónomos digitales solamente con metrónomos digitales nosotros no tenemos la culpa de ser millennials ¿cómo? por mi parte también digital ok, yo creo que la respuesta para todos es igual no creo que ninguno de ustedes se haya expuesto a esta situación ¿saben cómo funciona ese metrónomo? ¿me pueden explicar cómo funcionan estos metrónomos mecánicos? es como si fuera como si uno le diera cuerda ¿no? totalmente, son todos de cuerda, por eso es que van perdiendo si, o sea, él se para en algún momento solo y toca volver a darle cuerda a darle cuerda, sí yo no sé, yo tengo que mirar pero no sé si hay una cierta clase de más cuerda o menos cuerda para algunos de ellos no sé, tengo que mirar nunca estaba pensando ahora en eso si a todos los metrónomos le dieron la misma cantidad de cuerda o si los pusieron en en diferentes condiciones de cuerda sí porque son de cuerda todos ok, eso es el primer dato ¿alguien sabe cómo funciona la mecánica de la de la barra que está centrada? creo, o sea, si si no estoy mal es que entre más cerquita creo, no sé es más rápido entonces si uno la aleja él se pues el tiempo es más es menos eso eso cómo funciona basado en qué funciona eso perdón eso es física pura eso lo acabas de decir tú es física eso el metrónomo primero fue ubicado como una como una gran cuerda que tenía que hacer oscilación entonces había un peso y primero hacían ese cuanteo y cuando digo por un lado y para otro era como para mantener el pulso a menor longitud de la cuerda mayor velocidad a mayor longitud de la cuerda menor velocidad sí, eso es física ahora eso es algo que alguien investigó desde el siglo 17 el siglo 17 alguien está trabajando sobre esa idea y fue solamente hasta el siglo 18 cuando alguien llega a producir una máquina que tenga las características de ese concepto para hacer la medida dicen que el más fanático y a la vez el que más odió el metrónomo fue Beethoven que consideró que al principio que wow el metrónomo es lo mejor y después cuando el mismo se volvió un poco más romántico en su forma de pensar compositiva decía que el metrónomo era una abominación conclusión el metrónomo es una técnica o es un es una estrategia o una para un dispositivo para mejorar ciertas habilidades en la interpretación que tienen que ver con con ejercicios técnicos con estabilizar el pulso con estabilizar la la velocidad con acelerar la velocidad con tener control sobre el pulso para no no ir corriendo o ir más lento cuando cuando no es necesario entonces es un dispositivo para entrenamiento ahora cómo funciona la barrita en este caso de esa manera con la misma técnica pero al revés en vez de ser en vez de algo que está colgado así y oscila más grande o más pequeño de acuerdo a la longitud de la cuerda está al revés porque el el peso del balance está abajo en la parte baja está el peso del balance lo que lo que activa la cuerda entonces el peso para oscilar está en la parte baja y lo que nosotros vemos arriba es simplemente una representación de la misma idea y cómo es la técnica para que para que yo vaya a una velocidad o a otra cuál es la técnica se sube o se baja el contrapeso el contrapeso sube pero cómo es la técnica que tiene la barrita tiene unas marquitas y unas numeraciones una escala por decirlo así de números ok y ¿sabe los números? tiene un contrapeso también sí tiene un contrapeso pero ¿sabe los números en la barra? la barra está armada por unas muescas hay como así como mi mano así que la línea está entonces digamos que la la guía va a subir y se y hace clic en la muesca ahí queda en negra o en pulso igual a 72 se sube aquí pulso igual a 80 88 92 100 no sé los números están asignados de acuerdo a un concepto de abarcar de cierta manera las velocidades establecidas como genéricas es decir que uno diga adagio es desde 60 hasta 76 entonces hay unas marcas que están diseñadas para eso para largo para andante para alegro y para vivache digamos que llega hasta 200 por lo general esos metrónomos abarcaban todo pero lo que estoy explicando es que estos metrónomos si usted tenía por ejemplo un 116 para hacer usted no podía porque tenía que o hacer 108 o luego 120 o sea no había no había forma por eso es que el libro de Hanon el libro de piano de Hanon dice que velocidad del metrónomo a 108 y no dice pero 108 porque es que el metrónomo trae 108 y el metrónomo no trae 110 entonces hay unos numeritos ahí que se basan en esa clase de cosas lo cual fue resuelto por la tecnología o sea la tecnología luego diseñó usted puede colocarlo a 71 a 72 a 73 en el que quiera a la velocidad que quiera y bueno con el sonido que quiera hacerlo hoy día y no es necesario está en el celular es una aplicación está en el computador en cualquier parte donde hay la conexión se puede encontrar muchos metrónomos online bueno eso para hacerlo pero estamos hablando de una técnica que tiene más de 250 años casi 300 años o sea eso es una preocupación del ser humano cómo hacemos para unificar la velocidad cómo hacemos para establecer que todos vamos a la misma cuando el concepto de director no era tan específico como una profesión entonces el metrónomo tomó ese papel pero también luego se convirtió en dispositivo para estudio el señor Ligeti supongo que cuando ustedes no sé si en algún momento vieran gente haciendo mucho ejercicio de técnica en un lugar en la WIS no lo hacen mucho pero porque en la WIS ni siquiera los profesores de piano son fanáticos del HANOM por ejemplo lo cual es un poquito chistoso o sea yo en mis alumnos siempre doy HANOM y yo en todos los lugares donde yo estudié siempre la técnica era una cosa que había que hacer y el metrónomo era algo que había que utilizar o sea la gente estudiaba siempre con metrónomo para todos los ejercicios técnicos para todos los ejercicios de velocidad eso lo estoy contando porque Europa y particularmente Hungría son lugares donde ese uso es digamos normal para una persona que estudia mucho y para también para estudio cuando ustedes le dicen hay una obra que esa obra que yo tocaba con Nelson Silva de trompeta que era a 144 y a veces 138 la velocidad y además era muy enredado porque era una obra de Giri Power y muy difícil de tocar ¿qué tenía que hacer yo? empezar a estudiar y ponerlo por allá en negra 40 negra 50 para poder entender cuáles eran los cambios e ir ganando hasta que después de ya estaba listo entonces el metrónomo sirvió muchísimo para leerlo correctamente en velocidad lenta como sonaba es un recurso aquí Lee Getty nos trae eso que pareciera una cosa que está ahí en la casa de todos los que estudian piano y que nadie había pensado en ponerlos juntos nadie había pensado que fuera tan fácil representar un aguacero cuando yo oigo eso me ubico como cuando estaba en una finca donde había latas de zinc y estaba lloviendo y los efectos de las de los golpes de la lluvia dependiendo de la intensidad o de la cantidad de agua que estaba cayendo eran muy pero muy similares al efecto que está produciendo acá el hecho de que todos los metrónomos los 100 metrónomos de este poema sinfónico estén cuadrados en diferentes velocidades también produce un efecto interesante de cambios en la combinación rítmica que muy posiblemente si yo lo fuera a escribir sería muy complejo de escribir porque estamos haciendo algo que tiene que ver con con lo alejatorio y genera un un panorama de mezclas rítmicas suplemento interesante el ejercicio está planeado para 7 minutos y bueno es algo que vale la pena analizar que que mensaje creen ustedes que puede dejar esto como al escuchar el poema sinfónico de 100 metrónomos que mensaje musical puede dejar esto o sea como si fuera una para contemplar el pues esta herramienta pues yo lo miro así no la había escuchado nunca pero como uno ver y resaltar o ponerle cuidado que existe no sé sí pero en temas teóricos y en temas del problema rítmico ¿qué mensaje me deja esto cuando yo oigo esta cantidad de cosas que van pasando y casi no lo puedo controlar porque es parte como de la de la cuerda y es parte de la velocidad del metrónomo y las combinaciones que se van produciendo entonces yo creo que a veces todos decimos ay no yo ya sé hacer todos los ritmos o sea por ejemplo yo puedo decir ya yo ya estudié ya sé hacer todos los ritmos ya sé hacer tresillos ya sé hacer independencia ya sé toda la cosa y el de percusión ya sabe hacer cinco o seis cosas al tiempo con una batería y bla bla pero esto que acabamos de observar tiene más variantes matemáticas que no serían tan sencillas de producir si yo quisiese hacer yo estaba pensando ahora si una persona podría si yo podía tener cien personas y hacer que las personas representaran el valor de ese metrónomo en esa situación sería muy particular hacerlo pero también sería muy complejo porque estamos partiendo de varias variantes no solamente la velocidad en que eso sería fácil de hacer pero luego la pérdida de la intensidad y bueno y cómo desaparece el uno con el otro y cómo no sé de volver repito no sé si tienen menos cuerda unos que otros para producir el efecto de que vayan desapareciendo gradualmente y se quede al final uno solo entonces es una necesidad para pensar yo creo que cuestiona mucho el conocimiento los que creemos que sabemos todo de ritmo es cuando oímos esto dicen se forma una cantidad de cosas que uno dice yo no quisiera estar en el plan de escribir eso porque lo que está pasando ahí es realmente muy complejo o sea se arma una gran complejidad por la mezcla rítmica lo cual me deja pensando el ritmo es un mundo infinito y eso me hace reflexionar sobre sobre esa parte sobre si yo si yo pienso que ya el ritmo está utilizado en todo su potencial y las combinaciones rítmicas y ya solamente semicorcheas y corcheas puntillos y bla 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 o si hay una cantidad de posibilidades que están de pronto inexploradas entonces ese es un 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 ejercicio que que podemos que podemos hacer bueno Ligeti déjenme un segundo a las 10 tengo a las 10 termino y te contesto bien Ligeti es un músico que estudió hizo todo el proceso en Hungría pero también tuvo mucho contacto con Austria y es conocido en música así por este elemento como de innovación y de curiosidad y de investigación pero también es parte de una generación que explora muchísimos conceptos en términos de qué más se puede hacer armónicamente cuando estamos hablando de armonía qué más puedo yo explorar y qué más puedo tener y conocer en medio de esto este es un video de una obra ahora llamada luz luz eterna y esta luz eterna tiene también otras posibilidades que quisiera que escucharan y que pensaran a ver o no 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 ni 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 no ni 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 Amén. 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 Bueno, definitivamente vale la pena escuchar este ejercicio. Nosotros como músicos, pues no sabemos exactamente qué tanto nosotros podemos controlar la afinación. Y si usted alguna vez en la vida quiere hacer alusión a una persona que desarrolla, ama y presenta los famosos clusters como una, como si fuera lo más normal de este mundo. Porque clusters hay en muchos momentos como un recurso, en algún momento en una obra, que uno pueda poner a todo mundo haciendo cosas muy cercanas y se arma un cluster. Pero por ejemplo, es un final, es el final de una sección, un momento dado para resaltar algo. Pero que el cluster sea como el pan nuestro de cada día, difícil. Ustedes se imaginan cantando una línea de esas? El nivel de trabajo para esto es prácticamente como una idea de que yo debería ser oído absoluto. Porque una cosa es verlo ahí, a veces uno decir, ah pues... O escuchar muchas veces una línea melodica, ¿no, profe? Sí, el problema Richie es que uno dice, ah bueno, usted tiene que hacer el do todo el tiempo, ¿no? Do, 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 do y una otra. Luego cuando están los otros ahí cantando encima suyo y tienen el re bemol y el mi bemol y el si natural y el si bemol y eso está... Eso es un gran nivel tanto de concentración como de claridad interválica. Porque muy posiblemente yo no aguante eso y cuando me doy cuenta no sé qué estoy haciendo, no sé cuál nota estoy haciendo. Esto es un grado alto de dificultad para un cuerpo. Es muy complejo hacer esto. Y produce además otro efecto y es que así como vimos en los metrónomos, ustedes notan que la rítmica no tiene nada que ver con uno, dos, tres, cuatro. O sea, es como bien como de impactos y como que yo voy... Es como la misma sensación que estamos observando ahora. Entonces se presenta otra vez una sensación supremamente aleatoria. Pero ahora las voces, esto hecho con voces, las voces presentan unos elementos muy, muy difíciles de mantener, de realizar. Esto es para gente con oído absoluto, definitivamente. Es muy complejo. Habría que trabajarle mucho. Entonces no sabe uno si cuando uno no oye tanto las notas perfectas, si uno lograría disfrutar esto. Porque no es algo para hacer en el diario vivir. O sea, esto es... Yo pienso que esta clase de obras están hechas para un coro que ya ha cantado muchas cosas de muchos diferentes niveles de grado de dificultad. Y se le puede medir a Ligeti porque ya tiene la habilidad para hacerlo. O sea, no es algo que usted tomaría con un coro vocacional, como un... No sé. Le tomaría muchísimo tiempo y además no sé si el resultado final sería lo esperado. Porque no es... Es un poco tortuoso para estos casos, para un grupo que no sea demasiado experto. O sea, eso es luz eterna de Ligeti. Nosotros tenemos aquí también atmósferas de Ligeti. Vamos a escuchar este un pedacillo. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Perdón que la adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ustedes saben la historia de Ligeti y Hollywood? ¿Has escuchado alguna vez la demanda de Ligeti contra Hollywood? Creo que era un problema de que, por ejemplo, las películas de Kubrick usan la música de Ligeti, pues en varias películas, no solamente en una. Y eso fue creo que sin ninguna autorización del compositor. Pero no fue en muchas películas, fue en La Odisea del Espacio. La película se llama La Odisea del Espacio del año 2000, hace 21 años. ¿Saben qué? Esa película utilizó no solamente música de Ligeti, utilizó como otros cuatro compositores. Y tomaron algo de estas composiciones de Ligeti que les parecieron como que sonaban a alienígenas. Y la utilizaron. Y Ligeti lo que hizo fue demandar a la productora por un dólar. Y todo el mundo se ríe. O sea, si va a demandar demanda por un millón de dólares, no sé qué, así como las demandas de Estados Unidos que son todas exageradas. Cuantías gigantes para que sean serios. Y respeten. Y resulta que el efecto fue perfecto. O sea, obviamente, Ligeti ganó la demanda y le pagaron el dólar. Pero el punto no era que le pagaran el dólar. El punto era dejar claro que eso no se hace. Y ahí entraron muchas de las discusiones sobre el tema de las leyes de derechos de autor y cosas de esas. Después de eso se formó mucho al respecto de eso. Y lo bueno es que él cobró su dólar, quedó claro el punto. Y después, entonces, se disparó la popularidad de Ligeti en bandas sonoras, en muchas películas. Ligeti fue muy buscado para trabajar en esa clase de producciones. Y obviamente, pues, eso produjo el dinero, seguro, para Ligeti. Cosa que es también relevante porque si consideramos la situación de muchos músicos que no logran, siendo músicos de academia, siendo músicos de universidad y de alto nivel, lograr ser, en estos tiempos, digamos que beneficiados por el reconocimiento económico. Y eso, digamos que lo consiguió Ligeti de alguna manera para luego hacerle camino a otras personas que necesitaban también ser reconocidas y valoradas por su trabajo. Bueno, en esta secuencia, espérate que no me quiero cerrar esto. Ok, espérate. No quiere, no quiere bajar esta, déjame un segundo. En el proceso de Ligeti hay muchas obras interesantes que seguro que ustedes pueden sencillamente buscar y... Hay una obra para piano que se llama La escalera del diablo. 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 Eso me da risa, es obvio que el uso de un mal título para una obra y pues el impacto y toda la puesta en escena genere una cantidad de enemigos para esta obra impresionante. Todos los cristianos obviamente detestarán a este tipo y odiarán la obra porque dice la palabra diablo y bueno, ya más por cómo suena. Esto es una obra súper interesante, técnicamente es supremamente complicada de tocar, es una obra dificilísima para un pianista y es otra vez un efecto muy interesante, es otra vez otro lenguaje, es otra sonoridad muy distinta a todas las cosas que hemos escuchado dentro de la tendencia esta que venimos manejando de complejizar la academia. Cuando la academia empieza a ser más y más compleja, pueden generarse esta clase de cosas. Y para que nosotros cerremos hoy, hay una cosa que es, como la intérprete que vamos a ver ahora, es algo bárbaro. Bárbara Hannigan es una de las personas que mejor interpreta el tema de la gran macabra. La gran macabra es una obra de Ligeti, que está puesta en parte de la ópera. Aquí, Bárbara Hannigan está haciendo un fragmento, un fragmento de esa ópera. Ella viene y tiene una cuesta de escena increíble ahí, como si fuera una, si fuera un área de ópera. ¿Alguno de ustedes había oído hablar de Bárbara Hannigan? ¿No respondan tan rápido? Profe, la verdad no. No, negativo. ¿Y de la gran macabra? No, ni siquiera hemos oído hablar de Ligeti. Ok, bueno, entonces, esto es algo que otra vez cuestiona todo, todo. Cuestiona la rítmica, cuestiona la orquestación, cuestiona la entonación, cuestiona la interválica, las habilidades de una persona. Y esta mujer es, como su nombre lo indica, una bárbara para esa interpretación. Y vamos a ver toda la maestría de Ligeti en esa escritura y en todo el impacto. Obviamente, usted tendría que entender cuál es la temática y el libreto de la gran macabra, de la ópera. La gran macabra, pero eso sería otra cuestión. Habría que verla. Es muy difícil de analizar. Aquí estamos con Bárbara Hannigan. Bárbara Hannigan. CO2 Coding 0,0 HIGHEST SECURITY GRADE. ¡Suscríbete al canal! 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 Psst, psst, not a squeak. Confidential. One more thing, bear in mind, silence is golden. Psst. No, 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 I can't stand it, Prime Minister Farage. ¿Cómo entra ella a la nota? Secret Cypher, Code Name Loch Ness Monster. Psst, seat tight, no fright. ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver, dígame, Elkin, su impresión. ¿Usted qué canta? A ver. Bueno, según lo que escuché y la inter... Es que no sé, hay mucho... Primero analizarlo por muchos niveles, ¿no? O sea, no es como decir, es un producto desde tal aspecto, digamos, a nivel vocal, interpretativo. Son muchas cosas por... Digamos, analizar. Eso es un nivel muy complejo, digamos, de alcanzar... Digamos, esa... A mí me gustó mucho lo que tiene que ver con la... Digamos, con la precisión, ¿no? Es increíble. Es... O sea, es una persona con una capacidad vocal increíble. Con una afinación, pero es bárbaro. No entiendo cómo ella hace tanta payasada y luego entra la nota como si nada. Eso no lo entiendo. O sea, esa es una habilidad. Exacto. O sea, es... Eso tiene que ser de oído absoluto. O sea, no puede una persona hacer eso si no tiene oído absoluto. O sea, es necesario. Y como le dije al principio, ahora, viéndolo de la perspectiva del compositor, uno dice, ¿cómo a alguien se le pueden ocurrir tantas cosas? Debería ser bueno que yo entendiera qué es lo que está pasando. Esa es una escena de... de secret, del segundo acto para Soprano. Todas, todas las áreas son así. Todas las áreas son difíciles y son muchos personajes. Es una ópera en dos actos que fue estrenada en 1978. En el 78, ya eso estaba en la calle. ¿Eso cuánto tiene ahora? 88, 98, 2008, 2018. Hace 43 años. Eso está por ahí rondando. 43 años. Cuando yo estudié en la UIS, tuve profesores como Janus, como la misma Patricia que ya estaba por ahí. Y bueno, otros profesores que tuvimos desde la época que ya no están. Y nunca nadie habló sobre eso. O sea, nunca más nadie habló. Mientras nosotros dormimos, están estrenando la obra de la gran macabra. Y nosotros simplemente nos dedicamos a escuchar Mozart y a escuchar Beethoven y a hablar del siglo XVIII. Eso es lo que tenemos. Entonces, nosotros estudiamos cinco años en la UIS y nunca, nunca hablamos de un tema como eso. Y es una pérdida porque eso... cuando nosotros llegamos a la UIS, eso ya había pasado. Y en los últimos 30 años, prácticamente no se habla de esas cosas. No se da uno cuenta que esto ya pasó. No es que eso no es del año pasado, ni de este año. Eso es de hace 40 y pico de años. Y es un aporte valiosísimo. O sea, Ligeti es un sisma en la música por muchas creaciones de ambientes. Y esto es definitivamente ritmo increíble, grado alto de dificultad de entonación, el involucrar a la orquesta. Que se hagan cuenta que la orquesta habla cada rato con la solista. O sea, rítmicamente tienen cosas establecidas para decir, para gritar, para... Cosas que hacer como la puesta en escena en general. Entonces, vale la pena ver esto. Hay un canon que ustedes deben hacer. El año pasado lo hizo de manera maravillosa Paula Gómez. Por ahí les voy a pasar la copia de lo que hizo Paula. En la clase Solfeo 3, nosotros siempre la hacemos. El Ligeti a cuatro voces. Que es un ejercicio con... Es un ejercicio fácil. Comparado con esto que hemos visto, es re fácil. Es un ejercicio basado en... En una escala que es... Lidia en su composición. Sol, sol, fi, mi, re, mi, do. Sol, la, fi, mi, re, do, re, da. Do, do, re, sol, fi, mi. Y alrededor de eso va el canon. Y utiliza el Lidio con el séptimo rebajado. Y bueno, hace cosas bastante interesantes. El producto es bonito. Son cuatro voces. Y usted debe tratar de leer eso. No es tan difícil de leer. Pero hay gente que le saca el cuerpo a hacer el canon de Ligeti. Espero que no sean ustedes. Y simplemente tomes el tiempo para entenderlo y para poder hacer el montaje. Listo, niños. Esta fue nuestra clase número 10. De hoy en ocho días tenemos el segundo examen. De hoy en ocho días no tenemos clases, sino es el segundo corte. Por favor, alguien, si yo no envío el día de hoy, me acuerda. Porque tengo muchas cosas hoy. Si no envío el listado de las obras para la audición. Y pues lo que ustedes tienen que hacer es revisar Ligeti Nova. Es lo que está antes de Ligeti. O sea, estamos haciendo lo que es la guía 6, 7, 8 y 9. Esta es la número 10. Entonces Ligeti Nova para el examen. Son cuatro compositores. Y yo les voy a enviar a ustedes las audiciones recomendadas. Y ustedes deberían leer sobre lo que hicimos en estas cuatro guías que hemos desarrollado desde que volvimos del paro. Entonces, esta fue la clase número 10 del 13 de septiembre de 2021 para texturas contemporáneas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!